¡Hola, hola mis chicos! ¿Qué tal? Yo soy Coreni, bienvenidos a mi mundo. Y bueno chicos, ¿ya vieron qué pierno loco tengo por aquí? Este bebé ya está muy, muy inquieto, igual que yo chicos, porque ya quiero la verdad enviarlo. Déjenme platicarles muy rápido que este es nuestro segundo envío internacional y este hermoso regordete se nos va para las preciosas tierras de Guatemala. Saludos a todos nuestros chicos de Guatemala y quiero aprovechar este videíto internacional chicos para mandarles saludos a todos nuestros Coren Babies que nos sintonizan fuera de México. Quiero mandarles saludos a todos nuestros Coren Babies de Argentina. Estamos después de México en primer lugar Argentina en vistas de Coren Babies que por supuesto son parte de este canal y de este mundo mis chicos. Saludos mis argentinos bellos y hermosos. Saludos para Colombia, la gente bella de Colombia también nos sintonizan desde allá. En tercer lugar encontramos a Guatemala que es a donde se van estos hermosos bebecitos. Saludos para todos nuestros hermanos guatemaltecos. Saludos, nos vamos de ahí hasta España. Tenemos en cuarto lugar a nuestra querida patria España. Y bueno, les mandamos un saludo también cordial a todos los latinos que nos sintonizan desde allá y españoles también que nos sintonizan desde allá. Muchas bendiciones desde América. Saludos también para nuestros hermanos peruanos. Perú, ¿cómo están mis hermanos? Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde México. Para Venezuela no se podía quedar atrás chicos. También tenemos venezolanos Coren Babies. Les mandamos un abrazote hermanos. Para República Dominicana. Tenemos Coren Babies en República Dominicana. Saludos y bendiciones hermanos. Y por supuesto cerramos con broche de oro con Ecuador. Ecuador también nos sintonizan desde allá y les mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Si faltó alguno de tus países pues póndolo aquí en los comentarios para mandarle saluditos. También tenemos por ahí muy poquitas vistas pero los tenemos de Estados Unidos. Les mandamos un cordial abrazo, un fuerte saludo también a nuestros vecinos del norte. Así es de que chicos, sin más preámbulos, vamos a enseñar a este hermoso bebé. De este lado ya tenemos las cositas listas para este gordito hermoso que es el kit Joseph. Es un Joseph original con certificado de autenticidad. Pero déjenme platicarles que ya no se llama Joseph. Ya tiene nombre y un nombre que le va a chicos súper súper ad hoc con estas fechas navideñas. Su nombre es Nicolás, sí, como Papá Noel. Y le dije por allá a mi amiguita que no se me iba a olvidar el nombre porque mi hija se llama Nicol. Así es de que el masculino de el nombre de mi hija es Nicolás. Así es de que lo tengo súper súper presente. Y bueno, déjenme comentarles muy rápido antes de mostrarles las cositas que el hermoso Nico se nos va para nuestra amiguita Gabrielita. Gabriela, te mandamos muchos saludos, mi niña. Un saludo especial de parte de Coreni porque sé que eres una fan, mi niña. Sé que le pediste por allá a tu familia que querías un bebé de Coreni's World. Así es de que aquí está tu bebé. Sé que te va a gustar mucho. Te lo hice con todo mi cariño, con todo mi amor, con toda mi dedicación, mi niña. Y espero que lo disfrutes mucho, hermosa Gaby. También me contó un pajarito que andas de manteles largos cumpliendo años. Así es de que doble celebración preciosa. Por lo que también te voy a dar un regalito extra que sé que te va a encantar. Y bueno, vamos a mostrarle a nuestra amiguita Gaby y a todos ustedes chicos lo que va a llevar su bebé. Voy a mover un poquito la cámara para que sigamos disfrutando de esas piernonas que para mí la verdad son las piernas más hermosas del mundo Ribor. Y que me digan lo contrario. Y bueno, vamos a mostrarle en primer lugar a nuestra amiguita. Bueno, esto tenía que ser al final, pero mira, son tus regalos especiales. Como se llama Nicolás, quiero que vaya así muy navideño. Y bueno, le he conseguido estos guantecitos en rojo. Súper, súper padres para Navidad. Mira lo que te voy a regalar con tu bebé, amiguita. Tus crocs. Sus crocs. Eso se lo es un regalito que te da mi gordito Juno. Juno te manda este regalo especialmente a ti porque eres una Coren Baby de corazón. Así es de que Juno se las quiere obsequiar a tu hermoso gordito. Va a llevar también de regalito especial. Te puse por aquí unos post-it que se me hicieron súper bellos. Para que hay decores tus diarios o tus cositas. Y bueno, aquí va saliendo, chicos, lo que serían sus documentos del bebé. Su tarjetita de Baby Shower. Su pegatina de nuestra página de Santitas Dolls. Su certificado de nacimiento de nuestra página. Su hoja de cuidados. Es muy importante que leas tu hoja con mucho cuidado para que tu bebé te dure muy, muy bonito muchos años. Y bueno, al ser un bebé original, cuenta con su certificado de autenticidad de Bountiful Baby. Es un Real Born Joseph Tres Meses Dormido. Este es su certificado de autenticidad, mi niña. También ya lo lleva tu bebé. Va a llevar, por supuesto, su portachupón original. Por aquí te puse unos regalitos que estamos mandando. Tu chuponcito de acrílico, un babero. Y este moñito es para ti, para que recibas a tu bebé súper coqueta. Este, lleva su toallita en color azul para sus babitas. Y mira, combinó padrísimo con la cobijita que irá envuelto. Va a ir envuelto en esta hermosa cobijita polar. Este es grande porque Joseph es un muñecazo. Va a ir acompañándolo este osito en color azul para que no se sienta solito. Tu hermoso Nico. Lleva lo que sería su chupón de acrílico, de silicón, perdón. Joseph, al ser un bebé grande, pues ya lleva lo que sería su mamila de bebé real. Te mandó esta mamila Evenflo de bebé real para que le prepares ahí sus lechitas falsas. Y miren la ropita que nuestra amiguita eligió para su Nico. Va a llevar esta coqueta gorrita, sus calcetas. Lleva por aquí una playerita marca Carters. Una camisa de jovencito. Se va a ver súper, súper padre. Este, lleva este shortcito. Me parece que también es de Carters. Mmm, no, es otra marca, perdón. Está súper padre también este shortcito. Y le va súper genial con su camisa. Ya lleva puesto su body de Navidad. Ahorita te lo vamos a mostrar. Y bueno, aquí ya tenemos las etiquetas para ahorita forrarte todo, amiguita. Y, chicos, quiero que vean esto. Miren lo que he traído para los Joseph. Miren nada más qué botitas. Están hermosas. Me encantó cómo traen esta parte. Esta parte de este, de peluchitos súper navideñas. Y bueno, vienen así. Están padrísimas. Ahorita se las vamos a poner con su atuendo. Y bueno, cuando ya esté en casita, pues le pones sus crocs. ¿Sale? Así es de que, mis chicos, ahora sí vamos a mostrarle a nuestra amiguita Gaby, que sé que está súper, súper emocionada, a su bebé Ribbon. Y bueno, chicos, vamos a empezar a ver al gordis. Miren sus uñitas, chicos. Ya lleva sus uñitas súper detalladas. Va bastante pesado porque nuestra amiguita lo quería súper, súper gordo. Va pesando cuatro kilotes y medio. Vean, vean, chicos, sus venitas, sus moteados. Nuestra amiguita le ha pedido de manera particular un rasguñito. Se lo he hecho en 2D. Está súper realista, mira. En su piernita derecha. Va gordísimo, hija. No podía ser más gordo ya porque revienta. Y bueno, vean, chicos, ya lleva su body de Navidad. Dice mi primera Navidad, Gaby. Es la primera Navidad que va a pasar a tu lado. Y la primera de él porque acaba de nacer. Vean sus manitas, chicos. Van súper detalladas también sus hermosas manitas. Él, bueno, antes de enseñarles la carita para hacerse las emoción, él le pidieron vacuna, me parece, también. Vamos a ver, sí, sí lleva su marca de vacuna de este lado. Nuestro bebé hermoso va súper panzoncito. Ve nada más, ve nada más. Y bueno, ¿están listos, chicos? Ahora sí vamos a ver su preciosa carita. Nuestra amiga no lo ha pedido Rubito. Pero vean nada más que preciosidad, chicos. Vean la boquita de Joseph. Bueno, ya es Nico. Lleva su cejita y su pestaña muy delicada. Lleva un poquito de Emilia muy delicada también. Y ve su pelito hermosa, como lo querías. Su cabellito rubio lo lleva súper detallado. Las orejitas, vean los detalles, chicos. Va súper pesado. Ve haciendo brazos, amiguita, porque tu bebé va súper gordo. ¿Qué crees que comió mucho? Comió mucho mientras lo tuve aquí en el taller. ¿Verdad? ¡Yes! Sí, Nico. Sabemos todos que comiste demasiado. Y bueno, chicos, pues voy a abrir un poquito la imagen para comenzarle a cambiar a su bebito a nuestra amiguita Gaby. Vamos a mostrarle a nuestra amiguita antes de empezarlo a cambiar la caída de la cabecita. Ve nada más. Ve nada más. A pesar de que va súper pesado y súper gordito como ella nos lo pidió, pues lleva una buena movilidad. Sin embargo, como es muy gordito, tienes que manejarlo con más cuidado. Las piernitas con más cuidado. Las manitas con más cuidado. De hecho, en tu kit te he puesto dos bridas, que son los sujetadores que les ponemos por si a alguna extremidad se le llegara a zafar, que no se le va a zafar porque sé que lo vas a cuidar mucho, o la cabecita, pues te mando de regalito dos bridas para que se las puedas poner de nuevo. Y vean, así va su gordito de nuestra amiguita. Ya está yo esto. Estoy haciendo un brazo. Vean nada más. La pompa. Ya. No te lo voy a manosear mucho, amiguita, porque a mí me fascinan los joseps. Saben que es mi kit ribón favorito. Así es de que ya no puedo controlarme cada que termino un josep. Disculpenme. Y bueno, mis chicos, pues ahora sí. ¿Quién me ayuda a prepararle a su hermoso gordo a nuestra amiguita? Pesa mucho. Así es de que necesito ayuda. ¿Quién dice yo? Vamos allá. ¡Gracias! Vean chicos como está quedando el gordito Estoy que muero de amor Miren las gotitas Las gotitas apenas Y le cierran de lo piernudísimo Que va La ropita igual por poco no le cierra Esto está ya 6 meses Así es de que le vas a tener que comprar 9 meses Un año amiguita Porque viene súper súper gordo Vamos a ponerle su gorrita Vamos a ver chicos como se mira con su gorrita Ay que preciosidad Déjenme sentarlo Lo tenemos que ver sentado Veanlo nada más sentado Chicos Las gotitas me están volviendo loca Y sé que a ti también amiguita Gaby te va a fascinar Vean cómo se ve nuestro bebé Ay chicos Si por mí fuera haría puros Josephs Se los juro Saben que me fascina Y bueno pues quedó súper súper bello nuestro bebé Disfruten su carita antes de envolverlo chicos Vamos a desearle un pronto viaje Para las hermosas tierras de Guatemala Nuestro segundo envío hacia allá Muchas felicidades amiguita Gaby Este bebecito va con todo el amor y todo el cariño de toda tu familia Es un regalo que todos te quieren dar Porque eres una niña muy importante y muy especial para ellos Y bueno amiguita Gaby No quiero dejar ir a tu bebé Sin antes verle sus guantes Déjame ver cómo se le miran sus guantes Porque es algo que me encantó Ah trae un hilito Voy por unas tijeras Vamos a cortarle este hilito Que traen para poderle probar sus guantes navideños Vean chicos Vean qué belleza Definitivamente le voy a conseguir unos a Juno Y a Molly Ve qué hermosura Déjenme acercárselos ¿Qué pasa bebé? ¿Ya no quieres más fotos? No, ya lo fastidia Ya lo fastidia Ya le tomé demasiadas fotos chicos Y ya no quiere Ya se quiere ir con su mamá Vamos a ponerle su chuponcito Va bien coloradito Mira Bien, bien colorado Como nos lo pidieron Chapeadito Por ahí me dijeron una palabra Ellas que utilizan para esto Papadito creo era No lo recuerdo Pero me encantó Y bueno chicos Pues ahora sí Vamos a envolver al gordito Ahora sí Vamos a poner todo en la cajita Y enviar a este hermoso Y bueno mis queridos Corenbabies Pues nosotros nos vemos En una próxima emisión Vamos a despedirnos Del hermoso Nico Nicolás 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 ¿Ya te dormiste? No, no te duermas todavía Vas a tener un largo viaje Y te duermes allá ¿Ok? Despídete de los chicos Diles Chao, chao Felicidades Gabi Chao 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 Gracias.